El gordo está a punto de montarse en moto de carreras. Momento histórico. Te voy a poner. Eso que hiciste ahorita es contravía. ¿Así? Sí. ¿Dónde ponemos el domingo? ¿Será que le va a poder? Abajo, abajo, al lado del acelerador. Bueno, lastimosamente empezó a llover. Ahí viene el gordo. Va a ir contravía, desgraciado. Ya le está cogiendo. Está por allá lejos. Me viene después de un susto con un policía. Ahí llegó, ahí llegó el gordo. Llegó, llegó el gordo. Dice que pasó a la policía. ¿Ah? Sí, pero debe saber que la están ensayando, creo. ¿No me dijo que le iba a comprar? ¿Sí o no?